de la reunión que se hará el próximo lunes en el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, con la presencia del presidente Correa, el presidente Tabaré Vázquez y nuestro presidente Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El diálogo es la única vía para poder avanzar en soluciones estructurales que hagan de la frontera venezolano-colombiana una nueva realidad, una realidad donde impere la ley, una realidad donde cese la violencia, donde el conflicto colombiano no cruce los puentes, las trochas y los pasos y los ríos para trasladarse al territorio venezolano, donde el paramilitarismo desaparezca de nuestro territorio, donde el contrabando no siga alimentando a las mafias y donde podamos construir entre ambos pueblos, con sus gobiernos, con sus instituciones, una nueva frontera, una frontera sana, una frontera de paz, una frontera productiva, una frontera que permita desarrollar integralmente a los ciudadanos y las ciudadanas que viven allí. Las medidas que ha tomado el presidente Maduro son de carácter irreversible en el sentido de que sólo podrá existir una nueva frontera. Cuando se reabra los pasos formales, bueno, será bajo nuevos criterios, bajo nueva regulación.